hola 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 mi gente hermosa de youtube como estan? como se encuentran? la nochecita de hoy yo 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 super super feliz super mega contento ya con el tercer video de esta temporada de dias de muertos y halloween y hoy vengo a traerles un video super especial un video super genial en el cual bueno como tal les vengo a traer esta calaverita la cual es una calavera totalmente de dulce es un dulce mexicano por lo cual el dia de hoy voy a comer a esta deliciosa y rica calaverita asi que bueno espero que les guste mucho este ASMR y bueno que me acompañen hoy a comer demasiadas calorias demasiados dulces y como tal a probar esta deliciosa rica calaverita asi que no voy a hablar mucho en el video simplemente no la vamos a comer asi que vamos a darle mi gente hermosa de youtube ahhhhhh Y ya está. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La nochecita de hoy, así es, este video Ya tenía ganas, muchísimas, muchísimas ganas rockeras de hacer este video Y es que bueno, acabo de comprar el nuevo paquete de Kentucky Este paquete de Rockstar Y bueno, pues ahorita que está muy, 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 muy de moda Pues bueno, vamos a hacer el ASMR Pero antes quiero decirles que este paquete, bueno, cuesta aproximadamente unos 10 dólares Y bueno, no trae la Coca-Cola La verdad no trae la Coca-Cola Pero bueno, pues prácticamente yo quería que traguera la Coca-Cola Porque pues no me iba a comer el pollo así sin nada Entonces, pues bueno, vamos a rock and rollar Porque el día de hoy me he convertido en toda una estrella de rock Gracias a KFC También quiero comentarles, este video no es un video promocional Nadie me paga, Kentucky no me paga absolutamente nadie Así que bueno, solamente lo quería hacer Y nada, súper divertido, súper feliz Y bueno, viva Elvis Presley Y viva el rock and roll Sí que sí, sí que sí, señor Así que bueno, vamos a comenzar a comer Delicioso Y es que este paquete Lo que trae es, bueno, la cobertota Esta de KFC Eh, ¿cuántas piezas trae? Eh, bueno, no sé, trae varias Entonces, piezas y trae todos estos complementos Que es la papa Eh, y esas Eh, lo que es como Eh, verdura, ¿o qué es? Bueno, eso Y, y trae, pues Aquí Estos Como, como Estos como Panecillos Y trae demasiadas Salsas Entonces Dejen, comienzo con esta Y bueno, quiero comentarles que fui rápido por un tenedor Porque, eh, no sé si Kentucky te da alguna cucharita o algo Eh, no sé si se me cayó o no, la verdad Pero bueno, dejen, comienzo con esta La papa Que fue lo Lo primero que se me antojó Y la verdad, no sé si Si esto se coma con tenedor Pero bueno Hay que mostrar Siempre la educación rockera Digo, por algo Soy un rockstar Que delicio Ale Tonto Al menos Tonto Tonto Antelio ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No, no manches La neta ya tenía muchísimas ganas de probar kentucky hace mucho tiempo Me hace dejar la cuchara acá donde puse el otro de kentucky Y vamos a sacar alguna piernita de pollo o algo que haya Aquí esta pierna se me hizo antojable Y vamos a ponerle salsa Salsa, salsa, calzo Porque aquí viene la de jalapeño Pero pues como que andamos un poco con la gastritis, ¿no? Entonces... Hay que ponerle KFC Capsule Y me dijo la chica lo quieres crujiente Le digo crujiente ya soy Un poco más Que rico No, no, no. Así sí este súper delicioso, tenía mucha hambre, la verdad. Es que ya tenía, la verdad, varios años que no comía Kentucky. Lo que es que tuve que ir prácticamente casi al centro de la ciudad porque al norte de la ciudad no hay Kentucky. Y pues por eso también casi no comía Kentucky porque pues me quedaba un poco lejos, aunque no recordaba que estaba tan rico. Y luego hay quienes dicen que hablo mucho en los videos, pero es que a mí me gusta así como que platicar con ustedes y todo. Porque no, si no hablara como que se me iría muy impersonal y como que, pues no sé, no sentiría como que la misma familiaridad y todo. Como que me gusta sentirme en familia y que ustedes se sientan en confianza conmigo. Entonces pues yo soy un rockero buena onda porque generalmente traen su cara como de enojados, ¿no? Y no, yo siempre traigo mi cara de felicidad, miren. Soy un rockero feliz. Voy a cantar las canciones buena onda, pero en rock acá pura canción buena onda. Que delicia. Otra vez. Esa es la super ensalada clásica ensalada. Y esta coveta como le dicen, bucket, bucket en inglés. Acabamos de aprender una palabra en inglés. Coveta, bucket, ¿eh? ¿Qué tal? Acá aprendemos de todo en este canal. No. Acá aprendemos de todo en inglés. No. Esperen, te digo, abro mi Coca-Cola. Oh, sonos perfectos. Pequeña también. Y bueno probablemente a mi no se me crea mucho que soy rockero Porque pues como que el cuarto esta muy tierno Y los rockeros son como malosos Que delicioso si señor Y acuerdense exceso de calorias y exceso de azucares Aquí salen Y es que mi mamá quería algo de pollo Y le dije no esperate es que es para el video Y así sobra algo les doy Pero es que bueno era para el video Pero Mañana les llevo a comprar uno para Para ellos Ahora si vamos a ponerle aca la peña Y ya dije la ensalada por un lado Pero bueno es que se me antojo esto Crujiente Delicioso Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Qué delicioso! ¡Échenle un pan a mora! ¡Suscríbete! Y recuerden que hay que comer frutas y verduras Es por ello que aquí vamos a demostrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta andar de pelo suelto Y gente bonita cuéntenme A ustedes les gusta el rock, les gusta el reggaeton, o que música les gusta Ponganme su banda favorita, o su grupo, o su artista, o su actor, perdón, o cantante Bueno, como tal, ya la verdura ya me la acabé Un poco más de papa era la que estaba delicioso Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi me lo acabé! Así que, ya dejen terminar con un cacho más de pollo, porque la verdad ya me estoy llenando Entonces, déjenme ver si hay algo... Es que ya quedan por los cachos grandes Ay, no puede ser, hay mucho cacho Miren, acá hay otra pierna de pollo Bueno, vamos a sacar algo diferente, fijante, vean Esta es como... Como un ala o no sé qué sea, vean, vean Se puede hacer ASMR Sí se puede hacer un poco ASMR, pero... Está más rico el crunchy, comértela con la... Ah, esperen, vean Acabo de descubrir algo Esta, esta no es catsup, es mermelada de fresa No manches, o sea, vean, es mermelada de fresa Yo no sabía esto Es mermelada de fresa A ver, déjenme les digo qué tal sabe Oigan, la mermelada se le echaba al pollo Aunque sabe bien, eh Realmente sabe rico, eh Bueno, hay que seguirle echando a causa de bien O se le echaba al pan Bueno, yo ya no sé qué onda Oigan tiene música independista que tiene suerte Oigan a poco leuchθo Por primera vez, que tiene suerte Y entonces, sí hemos de a mí ¡Tunnido! ¡Tú! La Secretaría de Salud y en todos los productos en México ya están así Y te das cuenta que casi todo excede calorías de azúcares, etc Pero para la gente que es de otros países, pues bueno, que sepa que en México Ahora sí están todos los productos de esa manera Y ya está, ya está, ya está ¡Suscríbete al canal! 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 Al azar vamos a sacarlo rando Y el primero que salió es el Pelón Pelorico Mini Pelón, o sea que está chiquito Y este, yo creo que ya lo conoce a mucha gente Este es un dulce que le quitas aquí la tapa Lo tienes que apretar Está súper rico Está súper rico Y la verdad decidí hacer este video porque Ya tenía muchas ganas de comerme mis dulces Y quería hacer este ASMR Pero dije no, no manches Ya quiero mis dulces Entonces Prácticamente que lo grabé Pronto tenía los dulces No, no, no No, no No, no 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 Súper delicioso el Pelón Pelorico Pero dejen saco otro No, no Yo creo que mucha gente si conoce Bueno en México todo mundo conocemos el Mazapan Mazapan, mazapan, mazapan Deliciosa, mazapan Y este se tiene que abrir muy bien Porque si lo abres mal se rompe Para la gente que no sea de México pues Tienes que tener mucho cuidado al abrir el mazapan O pasa esto Se rompe O pasa esto Se rompe Ups, ups, ups Bueno se va a romper el mazapan pero no importa Ups, ups, ups Bueno se va a romper el mazapan pero no importa No, no Ups, ups Los haces antes deочки Y estas rueditas son también un clásico acá en México Realmente la marca no, pero sí las rueditas Y se me hacen deliciosas Que son como frituras pues Y son estas rueditas Ops Me encantan los ASMR de comida Ops 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 ¿ transitions Ops 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 I La verdad me las acabé porque me encantan estas rueditas y además yo tenía hambre Ahora sigue el bocadín, este tambien es super clasico, este tambien es un clasico y bueno vamos a darle matar y le dilo No soy tan fan del bocadín pero también sabe bueno Que es esto? Caramba la azúcar Esta es como una paleta pero las paletas las voy a dejar al ultimo porque estas si son mas tardadas de comer Entonces es al ultimo Estas son los clasicos bombones O como los conocen en otros lugares como malvaviscos Bombom o malvavisco Si ponemos un malvaviscos atrás como suena Ops, se mueve Y asi es esta es toda mi dieta del gimnasio, esta es la dieta que hago para ir al gimnasio Pero no le digan a nadie Si, si, si Proteina, claro, lechuga, carnes magras Puras frutas y verduras Claro que si Los ricos El que sigue tambien muy 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 conocido es Duvalin, no lo cambia por nadie o por nada Tu cambiarias al Duvalin por tu crush? Dímelo en los comentarios Por tu crush Tu crush Todo buen mexicano debe morder, debe lamer tambien la... ...la envoltura Y ahora si, el Duvalin es asi Bueno este esta como derretido, pero hace tres sabores Y es como cremoso Este tambien me encanta Sabe super bueno Que delicioso es el Duvalin Que delicioso es el Duvalin Listo Listo Que ya no hay nada Nada mas me queda una paleta de corazón Que esta se me hace muy X Y esta paleta de chilito Entonces Ya saben Ya saben cual voy a elegir Obviamente Voy a elegir la de chilito Esta es la que voy a elegir Este es como tamarindo Que siendo honesto Nunca he sido fan de las paletas Esta mare no? Yo soy fan de estas rueditas Pero no de las paletas De todos modos no importa Todo por hacer ASMR La en la que me gusta En la que me gusta Especialmente Si, me gusta OST Me gusta Me gusta Cuál ¿Puedes o Puedes ¿Tú? Es que aunque no esta picosa esta acida y eso hace que de todos modos como que se te escable la lengua Por eso no me gustan porque no pican pero de todos modos la lengua como que te la resecan Y diganme que sonido de dulce les gusto mas, como antes ya se le acabo el tamarindo y aproximadamente quedo puro caramelo Es que no me gustan los ventos No me gustan los ventos No me gustan los mentos No me gustan los ventos No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Listo mi gente! Ya no quedó nada, nada más quedó ese cachito Pero no salen, miren Esta ya, ahora si ya Pero vale que tiene una etiqueta aquí adentro Vamos a ver de que es Es el asado Vamos a ver de que es Dice Valor del código 75 puntos, busca más contenido en YoYapp y sigue acumulando puntos Para cajear increíbles premios La herencia de todos Vale, aquí se los dejo por si alguien lo quiere canjear eh Realmente a mi no me interesa Pero esperen deje que lo enfoque Enfócalo canija Ahí está ya Ahí se los dejo para el primero que lo quiera canjear eh Vale Así que rápido vayan a canjearlo Y ahora si mi gente bonita pues terminamos este SMS Espero que les haya gustado Ya saben, vayan a mi Instagram Eh, denle like a la publicación Que yo tengo la foto así Y ya saben Hashtag MoraSMR Para participar Para ganar esta Google Play Sin más, hasta el siguiente videíto Los quiero mucho Y Suscribanse Amista Vale, adiós Hola, 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 mi gente Buenita de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, esta nochecita De hoy Eh, hoy ya Eh, comenzando con Con la sorpresa que yo tenía Eh, para el canal Una sorpresa que tenía Eh, pues tiempo preparando Pero no No se había dado Y, y bueno Ya, ya gracias a Dios Pues se pudo Se pudo dar Y es que quiero Eh, comentarles que esta sorpresa pues es Es la nueva taza La nueva taza de De Mora ASMR Un, un lote de tazitas que Que, que logré hacer pues para Pues para las personas que quisieran Obtener su taza Y además pues para Obviamente Hacer ASMR Entonces la, la sorpresa del canal Que, que yo tenía Pero esperen No, no termina hasta ahí La cosa es que esta misma taza Esta misma taza Yo la, la voy a regalar entre los miembros del canal Es decir, para las personas que sean miembros del canal Voy a regalar una de estas cargas Perdón, una de estas tazas En este primer lote Que acabo yo de, de comprar Quiero decirles que en un momento futuro también voy a regalar una taza Entre todos mis suscriptores Pero, eh, para este primer lote solamente lo voy a hacer para, para mis miembros del canal Ya que pues prácticamente son los que han mantenido vivo este canal Y como manera de agradecimiento Pues obviamente tengo que, que, que darles algo, ¿no? Entonces esta tazita Esta misma Se va a ir para algún miembro del canal Eh, eh, yo lo voy a hacer como, eh, tipo sorteo Aún no se como lo voy a hacer exactamente Pero en el, en el WhatsApp de los miembros del canal Va a hacer un tipo sorteo Y, y la personita que se la gana, pues bueno, se la voy a, se la voy a mandar Esto sí, obviamente, pues Solo miembros Eh, como tal, pues ahorita lo que yo voy a hacer para que ustedes Para que la personita que le llegue a su casa Vea que en realidad es, es la taza real Lo que voy a hacer es que como ustedes ven aquí tiene el logo del canal Pero acá atrás la voy a firmar La voy a firmar Con este marcador Que es, pues, de aceite Entonces la voy a firmar Y, y, y usted va, va a saber que Que en realidad es la, la taza real Eh, a todas las tazas que Ups Se me cayó la topita A todas las tazas que, que existan Yo les voy a poner mi, mi firma Y aparte un mensaje sorpresa Yo voy a subir estas tazitas también a Mercado Libre Para la personita que quieran obtener su taza con un mensaje sorpresa Pues bueno, allí las voy a, allí las voy a subir Sin más mi gente bonita, pues bueno, vamos a firmar esta, que esta es la origen, la primera más bien La primer taza y la que voy a regalar a los miembros del canal Entonces, vamos aquí a firmarla Mora ASMR, vale Dale, que aquí la estoy firmando Gracias Por El A Po Yo Listo, que no tengo la letra más bonita del mundo, eh Y aquí le vamos a poner una carita feliz Una carita feliz, perfecto No Entonces, nada Nada, nada Vale, déjenlo, marco un poco más Que lo voy marcando un poco más Y listo, dejen nada más tapo el, el, el marcador Ops Y al parecer creo que para las próximas tazas Me voy a comprar otro marcador, porque este no está marcando tanto Pero bueno Como esta va a ser la de regalo, pues bueno, creo que se vale un poco A ver, vean Mi gente bonita, aquí está Mi gente bonita, aquí está, aquí la estamos viendo, dice Mora ASMR Con mi Con mi puño letra, una carita feliz Y dice, gracias Gracias Por El apoyo Aquí está Mora ASMR Firmada Totalmente firmada Y bueno Mora ASMR Entonces Mi gente bonita, pues ya saben Yo en estos días Voy a dar un tiempo, voy a dar unos 10 días Para si alguien se quiere unir como miembro del canal Pues ya sabe, se puede unir y Y como tal participar para obtener esta taza Ahora sí Pues vamos a comenzar con este ASMR Lo que yo voy a hacer es que voy a tomar leche en esta taza Voy a tomar lechita en esta taza Y con unas galletas que aquí ya tengo también preparadas Galletas Y aquí está también la leche Entonces Vamos a comenzar con este ASMR Espero les guste Y bueno Vamos a dar una Así, ¿verdad? Bien A ver No 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 ¡No No 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a subirlo un poquito más Listo No, menos, menos ¡Ups, ups, ups! Vamos por aquí ¡Gracias! 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 Sin más, espero que les haya gustado este ASMR Mi gente bonita, los quiero mucho Y ya saben, acá abajo dejo la descripción Para que puedas también obtener tu tacita Que duerman rico, rico, rico Muy rico, rico, rico Pasen bonita noche Hasta el siguiente video Les te quiero mucho Y adiós Conviértete en miembro del canal Insignias, emojis, grupo de Whatsapp Videos exclusivos y más Solo en mora ASMR Hola, 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 hola Mi gente bonita de Youtube ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? El día, la nochecita de hoy Hoy vengo con un nuevo ASMR De comida De la comida china que compré Y bueno, vale que la he puesto en un plato Y nada Ahora vamos a comer Rico, 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 rico Pero antes que nada Mi gente bonita, voy a avisarles dos pequeñas cositas La primera es que los ASMR personalizados Están nuevamente activos para miembros del canal Y la segunda es que me vayan a seguir en Twitch Para los en vivos que son en la noche Vale casi diario Sin más pues, vamos a comenzar con este ASMR ASMR De comida Espero les guste mucho Y esta comida china me encanta La venden cerca de por mi casa Y pues Pues nada Está súper Rica, rica, rica Deliciosa Vamos a ver un poquito Más la acá Acá arriba Vale En la persona soy fan del arroz chino Alaba Alaba ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y este otro que me gusta que es como costilla Este sabe muy bueno Nada más que tiene hueso ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos gente bonita! ¡Suscríbete! 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 Este es pollo ¡Suscríbete! 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 Es el almuerzo del día de hoy Bueno y prácticamente ya nos sacamos el arroz Ya nada más quedó el último cachito de costilla Es que está muy difícil agarrar Esta sabe deliciosa Y recuerden mi gente bonita la comida Y tiene lo más delicioso del mundo Aunque digan que tiene rata pues no sé la verdad Pero sabe bien rica Que rica Si llena Si te llenas Si llenas mi gente bonita gracias por ver este video Espero que les haya gustado Que les haya encantado Yo soy Mora ASMR Si les gustó Suscríbanse al canal Nos vemos hasta el siguiente video Y ya saben Si quieren más videos de comida Comenten Y Adiós Los quiero mucho Adiós Adiós Hola 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 Mi gente bonita de YouTube ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Nuevamente la nochecita de hoy Hoy les vengo a traer una ASMR Comiéndome esta gelatina Ya que Últimamente les han gustado los videos comiendo Pero Antes de comenzar Algo que quiero decirles Es que Bueno hace Unas semanitas Me he creado mi Discord Mi servidor de Discord Entonces Ahí está súper genial Porque les avisa directamente Cuando yo subo un nuevo video Y como ustedes ya saben que Muchas veces YouTube pues No notifica bien Entonces vale que Que ya con el Discord Ustedes pueden Recibir La notificación Totalmente Eh Sin que se pierdan Ningún nuevo video Demora ASMR Así que vale Acá abajo En los comentarios Y en la descripción Del video Voy a dejar mi Discord Y Nada más Vamos a comenzar Pues vale Daz 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 ¡Suscríbete! 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 en mi discord, los quiero mucho, un abrazo, hasta el siguiente videito, yo creo que mi ASMR mas corto de la historia, y adiós, adiós, adiós